De 4 a 5 personas fallecidas por semana, 4 a 5 por semana. ¿Es correcto? Nosotros creo que fuimos los primeros en atender un servicio así. Aquí en el búnker de Lins tienen a un chico de 17 años, hace como 3, 4 días igual falleció otro chico de 16. Entonces pues sí se ve que el virus como siempre va mutando y antes pues decíamos que solamente a las personas mayores de 40 o personas con problemas de obesidad ahorita pues estamos viendo que chavos que son deportistas, que pues están en la juventud pues están bien afectados por estos. Ujule, nosotros nada más dos personas, pero pues ya hay otros compañeros funcionales que me imagino que también han de tener servicios. Bueno, tenemos uno de 17 y otro de 19. Pues la mayoría de Tapachula, pues en promedio te podría decir que desde que inició el año como a 70 personas en promedio. No te puedo decir exactamente cuánto porque necesito revisar todo mi registro, ¿verdad? Pero sí más o menos esa es la... Podría decirte que hemos atendido esos servicios. Sí, claro, obviamente al principio se veía que eran ya personas mayores de edad, 80, 70, 60. De ahí empezamos a ver ya atender a personas de 30, 40, 50 años y pues ya a las últimas nos ha sorprendido con estos casos con menores de edad. Me imagino que sí, aquí la gente también vemos que se ha relajado un poco, se ha confiado mucho de la vacuna y la vacuna pues no quiere... no, porque estés vacunado no quiere decir que seas inmune, ¿verdad? Simplemente te ayuda a pasar más relajado el proceso del COVID o incluso a que no fallezcas. Pero no quiere decir que al estar vacunado vas a ser inmune y no te vas a contagiar. Así que... ¡Gracias!